¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a mi laptop a hacer videos Netflix encastigado, broma o que no puedo laptop tiene un virus costo 3000 dólares por comprar, voy a revisar mi celular quien fue el idiota meteovirus en mi laptop. ¡Au au 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 Castigado, castigado por 15 días, vete a tu cuarto. No, 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 no.